Carmen, ¿cómo vas? La señora ha llegado a este Banda 3.0. ¿Cómo vas? Bien, ¿y vos? Acompañada, como si. Una visita muy especial, que es Julia Jambitón, que es una jovencísima diseñadora. Muy, yo no me imaginaba tan joven. Es que pareces más joven de lo que sos, o sos muy joven. Son los brackets, que me bajan un poco los años. Sí, sí, se los recomiendo. ¿Cuántos años tenés, Julia? 23. Ah, no, sos jovencísima. Jovencísima y, bueno... Es una falta de respeto, choc. Es como 23. Increíble. Vos sabés que, bueno, ella está haciendo su tesis, ya está terminando su carrera de diseño de indumentaria y fue un suceso realmente en Bafuig. En el Bafuig. Porque una de las cosas que tuvo Bafuig, que está teniendo últimamente, es que también, aparte del semillero de la uva, muestra diseño de otras universidades, como puede ser la Universidad de Palermo. Ella se movió sola. ¿Cómo fue, Julia? ¿Cómo llegaste a la pasarela? Yo trabajo en la cátedra de Gustavo Lento, en la Universidad de Palermo, y él me dice, mira, hay un concurso del CMD, el Centro Metropolitano de Diseño. Está buscando nuevos diseñadores, digamos, para esos emergentes poder impulsarlos a que tengan un lugar en la moda, ¿no? Sí. Y yo es lo que noto que estaba como faltando un poco. Sí. El apoyo de los diseñadores consagrados, tal vez, o de la gente que estaba en la moda hace más tiempo, nos estaba acomodando un poco en lugar, salvo a los del semillero uva. Salvo al semillero uva, que siempre ha sido tradicional en Bafuig, que siempre se ha hecho. Esto de seleccionar a uno. Un poco más democrático. Un poco más abierto, claro. Y participaste. Y participé. La verdad que me fui a presentar el último día, última hora, porque la verdad es que, como le contaba a Carmen, no sentía tal vez que mi proyecto estuviera listo para ser mostrado. Mira. Y no estaba con tanta confianza. Y te digo, fue un suceso, Julia, en buena medida porque uno se imagina, bueno, por ahí el semillero uva o el nuevo diseño así de los chicos que están estudiando o están terminando sus carreras, en general tiene que ver con una cosa por ahí más intelectual, más o menos ponible, más experimental. En cambio, lo que llamó la atención en Julia, realmente una cosa de una identidad, de una cosa con muy buen gusto y muy personal. Y también muy ponible, ¿no es cierto? Entonces, es algo, una combinación difícil de encontrar. Eso que tenés puesto, seguro, es tuyo. ¿No es divino? Lo estabas mirando, sí. Es re canchera. Ahora, bueno, y ahora está por lanzarse a las pistas. ¿Cómo viene la mano? La verdad que todo me agarró muy desprevenida. No esperabas. No lo esperaba. Llegaste hasta acá y ahora... Dije, bueno, ahí se va Fui, ¿y ahora qué tengo que hacer? Ahora como sigo. Claro, y ahí empezó el trabajo duro. Claro. Y ahí empecé a producir de a poco. Estamos con pocas cantidades, pero estamos tratando de tener un showroom abierto como para fines de este mes. Qué bueno. Pensá que Bafuic fue hace un rato, ¿no? Sí, claro. Pero, digo, antes del Bafuic, ¿no te imaginabas estar ya con un showroom abierto? No, no, porque ni siquiera tenía las prendas. O sea, las terminé el día del Bafuic, las presenté y dije, bueno, ahora cómo seguimos, porque... ¿Y vos cómo definís lo que presentaste? ¿Cómo, digo, qué tipo de prendas creés que alcanzaste y que marcaron una diferencia que por eso generó tanta repercusión? A mí me parece que lo que más le gustó a la gente que lo vio fue una silueta y prendas cómodas y versátiles que creo que no se estaba viendo acá por el momento. Y que eso es algo bastante atractivo. A mí siempre de una prenda me interesa, más allá de la imagen que genera, que uno pueda estar cómoda. Y creo que eso despierta un poco la sensualidad de la mujer, ¿no? Como no tener que estar toda apretujada. No necesariamente tiene que ser así para poder estar divina. Me parece que se puede buscar otro tipo de silueta y otro tipo de escote. Se puede como transmitir todas esas femenidades de otro lado. Una sensualidad como más fluida, ¿no? Sí. Como más relajada. Más relajada. Creo que todo el mundo está yendo como un poco hacia esa tendencia de... Ya se ven como las bicicletas en la calle, se ve como la gente tratando de comer más mejor. Más sano, claro. Más sano y también el cuerpo tiene que estar cómodo y acorde a esa nueva... Sí, lo que pasa es que por ahí la Argentina tiene una tendencia, ¿no? A apretarse un poquito. Sí, sí. Bueno, pero se puede apretar una parte y otra no tanto. Claro. Sí, sí. En la combinación... También muy interesante el tema del color, ¿no? Y el contraste de texturas. Sí. La verdad, tiene una inspiración un poco oriental. Sí. Bueno, es que Julia de alguna manera tiene algo que ver con lo oriental, ¿no? A ver. ¿Distubrieron a ver con lo oriental? Su padre, Jean Viton. Jean Viton. Es la hija de un conocidísimo periodista, Alejandro Jean Viton, que es un divino y muy talentoso. Bueno, ella en un momento ibas a seguir periodista. Ajá. Y la vida te llevó por otro camino. Y cambió. ¿Quién dice? Igual. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero el tema del... Bueno, se pueden combinar las dos cosas. Mira, Carmen. Sí. El tema del oriental, ¿cómo te influye? Resulta como una búsqueda con mi papá de decir... A mí siempre me hicieron que era China en el colegio, ¿viste? Y decían, ah, la China, la China. Yo decía... Jean. ¿Por qué me dicen China? Para mí era francés y nunca resultó ningún tipo de cuestionamiento en la familia de somos franceses, ¿viste? Claro. Que no se hablaba del tema. Y con papá empezamos a buscar y descubrimos que hay un pueblo en China que se llamaba Zhang, igual que se escribe nuestro apellido. Sí. Nos empezamos a contactar un poco y nos contaron bien la historia de que había chino Zhang que después se emigraron a Francia. Se no sé si se hizo el apellido, pero en definitiva nuestro apellido es chino. Vitón es francés. Ajá. Así que como que esa combinación... Pero Zhang es tu papá y Vitón es tu mamá. No, Zhang Vitón es un apellido compuesto. Ah, o sea que estaban los dos conviviendo en el mismo lugar del mundo. Dos culturas encontradas, ¿no? Sí, dos culturas encontradas. Por eso como que para mí fue un disparador hacia lo que fue mi proyecto. Desde que empecé la carrera empecé con este proyecto y bueno, ahora le di un poco cohesión en base a la oportunidad del Bafu y lo pude llamar Zhang Vitón. Claro. Que lo más gracioso de todo es que somos Zhang Vitón, papá y yo nada más. Ajá. Ah, ¿no hay más? No hay más. O sea que conmigo termina. Espero que papá tampoco me dé una sorpresa. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero por ahora se termina conmigo, así que para mí es como mi hijo. ¿Cómo se llama tu marca? ¿Ya la tenés? Zhang Vitón. Zhang Vitón. Sí, sí, Zhang Vitón. Bueno, está bien. Sí que es una jugada fuerte porque es poner el alma ahí, ¿no? Cuando ponés el nombre. Sí, el cuerpo. Es poner todo. Es la procedencia. Vamos a contarle dónde te pueden encontrar aquellos que quieran ir al showroom y que quieran ver tus productos. Ahora estamos proyectando el showroom para fin de mes, principios del próximo, en la zona de Recoleta. Ajá. Está la página web que es www.yangvitón.com.ar. Ya se escribe S-C-H-A-N-G-B-C-I-T-O-N. Así que ahí vamos a estar publicando la dirección en cuanto esté listo para... Bien, ahí estamos viendo la página. No, estamos manteniendo los precios bajos justamente por eso la idea de no tener un local y de no trasladar los costos de tener un local y todo lo que eso implica a la prenda. Claro. Me parecía como una estrategia bastante más inteligente porque yo también cuando me pasa a mí como consumidora que voy a un local y digo, está muy cara la ropa. Sí. Y estoy tratando de evitar ese tipo de costos que desde mi lugar en este momento es posible realizarlo de esta manera. Claro. Con un showroom y que me evito muchos gastos. Claro. Obviamente. Me parece que es la manera más inteligente por ahora. Y diría que es una carrera de obstáculos producir acá o no tanto. Completamente. Ah, completamente. Pero eso lo mantiene divertido. Ah, está bien. Eso es el de... Te exige más creatividad. Sí. Eso es lo que para mí es lo más importante. Creo que igualmente por más que sea hoy, hace 10 años, había otro tipo de obstáculos. O sea, los obstáculos siempre están. Sí. Pero creo que el diseñador es quien tiene que ir a ese desafío. Y hacer una obra de arte de la manera en que la dos puede... Eso es verdad. Y la vida te sorprende. La vida te sorprende. Con solo 23 años, revelación en el mástico. Y de repente, claro. Impresionante. Gracias, Julia, por haber venido. Gracias por invitarme. Que te vaya muy bien. Y ya nos estaremos enterando de vos y tus productos. Y tus áxitos. Gracias. Gracias, Nuria. Muchísimas gracias. Como siempre, Carmen. Nosotros nos vamos a una pausa. Estamos por el final del programa. Vamos a terminar a puro ritmo. Tenemos una fila acá de aprendices de baile cubano. En minutos se manda a 3.0. Hasta las 10 quedan. Este amor que no podré reconocer que estamos separándonos. Y brillan tus ojos. Se brillan como brilla el cielo. Tu cuerpo vibra y es el miedo que estás sintiendo tu corazón. De que no vuelva. Si tú... Si tú...